que desde chico empecé a trabajar y el enemigo empezó a meter eso a mi mente que mis padres no me querían, que no te amaban porque siempre la preferencia era para mis hermanos y yo porque siempre me sentía, el enemigo metía en mi mente que yo no valía nada eso fue en mi mente pasando y fue hasta que llegó a mi corazón cuando yo me dediqué a tomar, a meterme más a la droga, al alcoholismo y el enemigo eso quería, que yo me fuera perdiendo que yo me fuera hundiendo en el vicio para destruir a mi familia porque ahí empieza el enemigo a sacarte para matarte y yo recuerdo que que en el momento de desesperación clamé y le dije Señor, ayúdame yo solo no puedo necesito que Tú me ayudes te prometo que te voy a servir yo mi debilidad y mi hijo el mayorcito luego se nos puso enfermo se enfermó y nosotros buscábamos un milagro y nosotros buscábamos un milagro para que Dios lo sanara y le prometíamos a Dios cualquier cosa decíamos Dios te vamos a servir quiero que lo levantes quiero que Tú lo sanes pero muchas veces no sabemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros le poníamos condición a Dios yo recuerdo que cuando venían personas que Dios usaba íbamos con nuestro hijo para que oraran por él y Dios los sanara a ver el resultado nos desanimábamos y retrocedíamos otra vez y volvíamos a hacer lo malo delante de Dios nosotros queríamos que Dios sanara completamente a mi hijo nosotros nos rebelábamos en contra de Dios nos apartábamos nos salíamos, regresábamos y no veíamos en mirar pero sin dando cuenta vimos como el Señor nos enseñó a través de mi hijo aprendimos demasiado aprendimos y nos nos aferramos pero Dios nos dijo necesito que ustedes me sirvan porque Él conoce los planes para cada uno de nosotros muchas veces nos aferramos a algo sentimos Dios ¿por qué me pasa a mí? porque la prueba es dura para mí vea que ellos ellos están felices pero muchas veces aquellos también están batallando y al fin para no hacerse larga nosotros seguimos a Dios seguimos no importa que no nos salve señora nuestro hijo lo que vamos a hacer por decirle que yo le echaba la culpa a mi esposa ella me la echaba a mí nos separamos se fue con los niños yo me fui con otra persona se hizo un relajo podríamos decir el enemigo estaba trabajando duro pero Dios nos alcanzó nos unió otra vez le dijimos Señor no importa que tú no sanes a mi hijo pero te vamos a hacer pase lo que pase te lo entrego aquí está tú me lo diste si lo quieres levantar levanta si te lo quieres llevar aquí está te lo entrego y desde ahí empezamos a caminar a caminar y cuando el momento que estábamos preparados Dios se llevó a mí Dios se lo llevó Dios nunca lo levantó Dios nunca lo salió pero Él nos enseñó a cómo amar y desde ese día no nos hemos apartado de Dios aquí vemos como Elías Elías era el profeta era un profeta de Dios que tenía comunión con el Padre que cuando Elías oraba para que no lloviera no llovía cuando Elías oraba para que descendiera fuego del cielo descendía fuego era el profeta era el profeta de Dios pero vemos como el profeta entró el desánimo entró el miedo entró el temor y era el profeta de Dios era el que siempre todo lo que hacía era por la voluntad de su Padre era el que siempre estaba orando para pedirle ayuda a Dios pero en ese momento Él entró entró el desánimo así como muchos ha venido el desánimo así como muchos hemos sentido que la prueba ha sido muy dura hemos sentido que Dios no está con nosotros pero Dios siempre ha estado ahí Él solamente quiere que tú abras tus labios Él quiere que solamente tú le digas que no puedes solo que necesitas de su ayuda Elías huyó al saber la noticia al saber la noticia de que lo iban a matar de que todos los profetas habían muerto que según quedaba nada va a ser Él pensó que al enfrentarlo al ver como descendía el fuego del cielo se iban a convertir a ellos a Dios pero no se levantaron en contra de Él dice que se fue al desierto en Primera de Reyes 19 Primera de Reyes 19 4 dice y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse ella no quería nada ella se quería morir había entrado el desangro había entrado el miedo había entrado el temor y prefería morirse en el desierto allá de hambre de sed dice que salió y huyó hacia el desierto dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues yo no soy mejor que mis padres aquí vemos como el profeta entró en el desánimo muchas veces el enemigo busca cualquier cosa para que nos desanimemos busca cualquier cosa para que nos apartemos y no se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestra vida muchas veces creemos que Él no está con nosotros sentimos que Él nos ha abandonado en el momento que lo necesitamos que Él no está con nosotros pero Él nunca se ha ido su presencia nunca se ha ido y así aunque sea la prueba más grande Él siempre va a estar contigo Él nunca se va a apartar vemos como Él ya huía de Dios Él no quería saber nada Él quería morirse en el desierto porque sentía que todo lo que había hecho todo lo que había dado lo mejor de Él no servía para nada el enemigo estaba trabajando duro en su mente para apartarlo lo que Dios quería todavía había bendiciones para el día todavía no era el momento de morirse pero Él sintió que ya no necesitaba estar en este lugar Él quería morirse al saber que todo se había convertido en estos tiempos estos tiempos son bien malos son los últimos tiempos que estamos viviendo vemos como la maldad ha aumentado vemos como suceden accidentes vemos como hay tanta maldad en el mundo como el enemigo ha ganado terreno y muchas veces queremos apartarlo pero es en el momento donde nosotros tenemos que aferrarnos a Dios aunque quizás no veamos resultados aunque quizás veamos que lo que le hemos pedido a Dios todavía no ha llegado pero Dios sabe por qué pero Él quiere que hagamos su voluntad aquí aquí vemos Elías como huía huía de la presencia de Dios Él quería desaparecerse Él quería morirse pero Dios iba siguiendo aunque no no era la voluntad de Dios lo que Él estaba haciendo pero Dios siempre lo guardó vemos como Dios mandaba ángeles dice su palabra dice su palabra y volvió entonces en el 6 entonces Él miró y aquí a su cabecera perdón el 5 y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate y come aquí vemos como Dios nos andaba cuidando Él quizás se quería morir de hambre se quería morir de sed pero Dios estaba siempre guardado muchas veces no vamos a querer apartar de Dios pero Dios ahí va a estar con nosotros muchas veces en la prueba y en la lucha Dios no quiere que nos olvidemos de levantar con nosotros en medio de la enfermedad en medio de la acus en medio de la prueba Él va a estar con nosotros aunque sea una prueba muy difícil muchas veces yo le dije Señor ¿por qué me ponen tantas pruebas tan difíciles? yo no puedo acá si no hay otra persona mejor que tú se las des pero muchas veces hay personas que también están pasando una prueba no somos los únicos todos batallamos cada día tenemos que alinearnos porque todos batallamos pero tenemos que resistir y agarrarnos de la mano de Dios entonces el 6 dice entonces Él miró y aquí es un cabecero una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua comió y bebió y volvió a dormir ¿se imaginan el desierto? ¿quién le podría llevar una torta y agua un kilo de bistec fajita de res imagíname que muchas veces nosotros nos lamentamos que no tenemos que comer pero hay mucha gente huérfana en los hospitales y nosotros tenemos que estar agradecidos con el aire que respiramos que quizás no tengamos riqueza que quizás no tengamos la mejor casa que quizás no tengamos las posibilidades que muchos tienen pero tenemos el amor de Dios tenemos esa paz que el mundo no te la puede dar que solamente los que confiamos en Dios lo podemos alcanzar no te la puede dar no te la puede dar no te la puede dar